No le di el gusto a la muerte, que me viera humillado Fui cabrón en esta vida, pues supe tirar chingazos El consuelo que me queda, que nadie me dio pa' abajo No hay rencores, no hay problemas, llegué tranquilo allá abajo A mis brunos un saludo, y pues chópenle cabrones Que al cabo que todos vamos pa' donde mismo Con un pisto Quiero que me recuerden Pues en vida me gustó Veintiún años tenía yo Toda una vida me quedaba por vivir Al lado de mi coyote, mi Alejandro y mi Daniel Más que hermanos, más que primos, fueron compas a la hora de beber Crávense bien en la mente Este dos mil dieciséis Me despido no sin antes mencionarles Como quise a mi familia y a mi padre Yo fui rebelde y lo sé Y perdón le pido a Andrés Guarden el luto en el alma y mi nombre en su cabeza Y recuerden que estoy aquí Podrán pasar más de cien años Mi nombre siempre estará en sus rosarios Yo fui Antonio Pelagio